Así que me he traído yo una ayuda inestimable para este asunto que es Fabela, Fidel, y yo le dije un día, oye, pues déjame que me entere yo de cómo estás hecha tú y yo y todos los humanos y me permitió acceder a su más íntima intimidad e ir viendo a ver de qué está hecho todo ser humano. Así que en exclusiva, y gracias a Fabela que nos deja su intimidad, les contaré esta tarde los secretos de Fabela. Si miras a cualquier ser humano por dentro, te vas a encontrar con que tiene muy guardadito y empaquetado para que pase de unos a otros esto que todo el mundo sabe lo que es nada más verlo, o a toda la cadena genética esa que tenemos todos grabados por dentro. Como han tenido un dineral tremendo los de la genética, pues nos han convencido de que aquí está todo lo que tú vas a hacer, pero todo grabado. Y si miras esto con un microscopio de muchísimos momentos, aquí pone que va a tener unos cólicos nefríticos. Por aquí ya se te cae el pelo y por aquí una artrosis generalizada, que es todo lo que están buscando, los aseguros para saber si te aseguran o no. Porque como obtengas que se vea venir por aquí un deterioro muy gordo, te va a asegurar... Claro, estos se pusieron muy duros con la cosa esta de aquí, está todo el destino escrito. Lo malo de la chulería científica es esa, que cada uno que descubre algo dice esto vale para todo y esto no hay quien lo tire. Nada, a la velocidad que están yendo las cosas estas, ya la genética se la ha cargado la epigenética. Porque todo esto, todo esto lo habían tirado a la basura a los de la genética para quedarse con algo que era más fácil de manejar. Observen ustedes que la ciencia tiene un sistema muy curioso. Lo que puede agarrar, controlar, comprender y mostrar lo llama ciencia. Y lo que se te va de las manos porque es excesivo, misterioso y no controla... Poesía, tontería, ciencia, ciencia, la evidencia. Bueno, 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 vale, vale. Pero es que hasta los de la evidencia llegaron a un basurero donde estaba todo esto tirado, que decían que era basura genética, vieron rebuscando... Mira lo que encontraron... ¡La epigenética! La epigenética viene siendo que la genética está modulada por todo lo que hay a tu alrededor. Lo que comes, lo que te cantan, lo que respiras, la luz, que todo te influye y te modifica y hace que con la misma genética aquí cada uno, cada uno como puede observarse. Pues ya estos han cabreado diciendo que esto no es científico. Estos han dicho, pues dame más dinero y lo demuestro y andan ahí liados. Claro, los que quieren mucho control se han agarrado a esto para dejar las cosas ya inamovibles. El otro día estábamos en un cumpleaños y dijimos, oye, que posón de casa hemos dejado. Venga, vamos a recoger, venga, tú friega. Ahí dice a alguien, no, no, oye, entregarnos porque no están mis genes. Y este argumento genético... Yo soy un tío muy preparado, le dije, le voy a aclarar, querido, que eso no es genética, es gética. el escudarse en algo que está fijo y genio y figura hasta la sepultura es una tontuna descomunal porque nosotros somos algo muy cuajado pero a la vez somos onda así que continuamente puede cambiar lo que creíamos que era inmutable esto de no le agravar digo que si no si no se incorpora nos quedamos con la idea de que yo soy así o que tampoco así pero ponte asado y verás que se puede por favor es que agarre este a lo inmutable y genéticamente tenemos que revisarlo con mucho y con mucho cuidadito porque se dogmatiza desde aquí canicidad oído cocina gracias gracias gracias